Por la provincia de Pontevedra, señor Gabo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Señor Gabo, cuéntenos, ¿qué le parece eso de que la prioridad del gobierno sea minimizar las críticas? Bueno, pues el sueño de Pablo Iglesias se está haciendo realidad, ¿no? Aquella, cuando se quitó la careta de aquella promesa a todos los votantes de Podemos, de algún día conseguiéramos venezolar España, ¿no? Controlando el ejército, controlando los medios de comunicación, controlando el centro de estudios sociológicos, controlando, en definitiva, todos los mecanismos que permiten garantizar la libertad de expresión de los españoles, ¿no? Y, en definitiva, paso a paso, esa hoja de ruta que el señor Iglesias, en connivencia con el señor Sánchez, pretendía poner en marcha nuestro país, pues se está instaurando y se está consagrando en el peor momento social de la historia de nuestro país. Hemos pasado el peor momento económico y ahora estamos pasando la mayor crisis sanitaria en número de fallecidos, en número de contagiados de la etapa reciente y moderna de nuestro país, ¿no? La realidad es que esto es, como bien decía nuestra portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, esto es ilegal y esto es una vergüenza, ¿no? Que un país, la cuarta economía del euro, que un país con cinco siglos de historia, que un país moderno y occidental como España tenga un gobierno que se dirija abiertamente y que no tenga ningún tipo de reparo en el peor momento de sensibilidad emocional de los españoles a, por detrás, urdir su estrategia para mantenerse en el poder. Diego, vamos a ir por partes. ¿Cómo valoraría usted la gestión del gobierno? Primero, en materia sanitaria. Bueno, pues usted ha hecho una relación de acontecimientos que creo que ha sido bastante acertada, en mi humilde opinión, con lo que ha pasado, ¿no? Y que yo creo que es la opinión mayoritaria de los españoles. En primer lugar, hemos llegado tarde. La consecuencia de llegar tarde significa que somos el país, a nivel, en proporción a su población, el país con mayor número de muertos. Esto, desde luego, se puede intentar enmascararse, intentar confundir a la población, tratando, como hemos visto estos días en los medios de comunicación públicos, comparándonos con otros países que también están teniendo situaciones complicadas. Pero la realidad es que, si el gobierno de España hubiese hecho caso a los análisis y a los expertos que ya decían en el mes de enero, en el mes de febrero y a inicios del mes de marzo, que este virus era potencialmente extensible y, por lo tanto, potencialmente letal, una vez que se viralizase dentro de nuestro territorio nacional, pues, evidentemente, no estaríamos en estas circunstancias. Hay diferencias evidentes entre países que han adoptado medidas a tiempo y los que no. Y nosotros hemos sido los que no. Pero es que, además de todo esto, durante los primeros diez días del decretamiento de Estado de Alarma, en esa obsesión por parte del gobierno central de canalizar el 100% de las competencias en la lucha contra el COVID, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las residencias, en definitiva, la población, en general, ha sido incapaz de poder acceder a ese material de protección que, en definitiva, pudiera tratar de paliar desde lo antes posible, desde el minuto uno del decretamiento de Estado de Alarma, la extensión del virus. Hemos visto como las residencias de mayores, pues, hasta el décimo día, o hasta que a las dos semanas del decretamiento de Estado de Alarma no empezaron a llegar las mascarillas. Los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, han tenido que canalizar y comprar, al margen del Estado único, el mando central del gobierno, equipos de protección individual, respiradores, en definitiva, todo tipo de material que pudiera hacer frente al COVID. Bueno, y la verdad es que el gobierno lleva un montón de tiempo prometiéndonos que, de manera inmediata, se va a proceder a realizar test masivos a toda la población. ¿Tiene usted datos acerca de que se estén produciendo esos test? Pues, la verdad es que los datos que tenemos, evidentemente, conforme pasan los días, llegamos ya en camino de un mes y medio confinados, pues, evidentemente, sí que empezamos ya a tener un mayor número de pruebas para poder, digamos, estandarizar o poder realizar con una mayor cuantía proporcional en la población. Pero estamos ya a un mes y medio del inicio del decretamiento de Estado de Alarma. Un país como España, con las relaciones diplomáticas que tiene, con el peso de exportaciones y con las relaciones diplomáticas que se le presupone, lo lógico es que, desde el minuto uno, tuviera cierta prevalencia, junto con otros países, a la hora de poder acceder a ese material sanitario que se está produciendo a raudales. El problema es que nuestro gobierno ha hecho las cosas totalmente al revés de cómo se debería hacer, negociando con empresas ajenas a los gobiernos donde están situadas las empresas que están fabricando este material masivo, como es el caso de China, y, en definitiva, generando un malestar bilateral que ha hecho que nosotros estuviéramos en último lugar en muchas ocasiones dentro de Europa para acceder a ese material. Hoy en día, respondiendo a su pregunta, empieza a llegar, afortunadamente, un mayor número de pruebas. Pero el problema es que hace dos semanas, hace tres semanas, hace cuatro semanas, que es cuando deberíamos tener una fiabilidad importante del número de infectados en nuestro país, pues las pruebas a las que el gobierno español ha accedido, pues como todo el mundo sabe, a estas alturas, pues eran erróneas, eran, en definitiva, infiables, con una probabilidad de fiabilidad inferior al 30%, y hubo que, literalmente, volverlas. En estas semanas hemos podido acceder, probablemente, a algunos que tenemos más información por la posición en estos momentos, en la que nos encontramos, cómo el gobierno de España compró material que ni siquiera ha ido a recoger, o que cuando ha ido a recoger, resulta que estas empresas, que no eran de confianza, pues habían revendido a otros países y a otros compradores el material que ya habíamos pagado con dinero de presupuesto español, con cargo a los presupuestos españoles. En definitiva, ha sido un auténtico desastre de gestión, y ahora lo importante es que el gobierno de España intente, en la medida posible, garantizar esa tranquilidad, asumiendo en los próximos días y en las próximas semanas las pruebas definitivas que nos permitan saber, mediante los anticuerpos, qué partentaje de la población están infectadas y han superado el virus. Diego, ¿y usted cree que algún día sabremos quién es el intermediario que cobró dinero del gobierno para traer esos test de China que resultaron ser defectuosos? Desde luego, la entrada del señor Iglesias en la comisión del CNI no es casualidad. Otro de los grandes sueños que hablábamos antes del señor Iglesias para venezolar España era, indudablemente, tener acceso a información reservada. Pero yo sí creo que, en el fondo, nuestro país, que es un país democrático, a pesar de que algunos intenten predirigir la democracia a sus intereses partidistas, yo estoy convencido de que, en las próximas semanas, una vez que pase lo más gordo de la crisis sanitaria, a pesar de que estemos en un proceso ya de recesión del virus, siguen falleciendo centenares de españoles en el territorio nacional. Y, por lo tanto, yo espero que, una vez que pasen estas semanas más duras, podamos, entre la oposición y la labor de la oposición, y también con aquellas personas de bien que tienen también acceso a esta información, que han formado parte, de alguna forma u otra, de mecanismos de compra, o que han recibido la información de lo que ha pasado, podamos vertirla en positivo para mejorar la calidad democrática de España. Bueno, pues si el balance de la gestión en materia sanitaria es nefasta, vamos a la gestión económica. ¿Cree usted que han sido positivas las medidas que ha aprobado el Gobierno? El último paquete de medidas hoy mismo, en el Consejo de Ministros. Bueno, solo hay que preguntar de los autónomos y pymes. Está claro que la izquierda tiene una obsesión en la demonización de los empresarios, de los autónomos, como si fuéramos los que estamos en el poder legislativo, los que están en el poder ejecutivo, los que generan empleo. Por supuesto que es importante la labor que pueda realizar la Administración, y podemos realizar, en este caso, los legisladores, o quien ejerce una responsabilidad ejecutiva. Pero, realmente, quien garantice, a quien nos va a garantizar una generación de empleo son los autónomos y son los empresarios. Son aquellas personas que se han arriesgado en un momento de su vida para ayudar a generar un crecimiento económico y, en definitiva, empleo. Por lo tanto, pues ya hemos también visualizado lo que se ha pasado en los últimos días de marzo, que les han cobrado la cuota de autónomos, que les han cobrado los alquileres de las oficinas, que les han cobrado las cotizaciones de la Seguridad Social. Evidentemente, ante la enorme presión que hemos ejercido desde la oposición y, por supuesto, que deben seguir haciendo las personas afectadas, los centenares de miles de afectados que están paralizados o que han podido retomar su actividad, pero que realmente no tienen consumo, no tienen demanda, pues, gracias a esa presión, poco a poco se han ido colando nuevas medidas dentro de los reales decretos, como los que hoy se han anunciado. Pero hay que reconocer que son claramente indiferentes. Yo, si me permite, Javier, poner un ejemplo reciente. Esta noche recibía un mensaje de una compañera abogada que estudió conmigo en la carrera y que lleva ya ejerciendo cuatro años en solitario, en un despacho que abrió ella, y me decía que no hay ni una sola medida por parte del Gobierno de España que no sea, además de los aplazamientos y las moratorias, que no sea un préstamo con las mismas condiciones pre-crisis o pre-COVID y que, en definitiva, tengan que devolver con intereses el dinero recibido para poder sostener su proyecto de emprendimiento empresarial. Yo creo que es el momento de apostar fuerte. Y, una vez más, me da la sensación de que vamos a volver a contrastar cuáles son las políticas del centro de derecha en España y cuáles son las políticas subsidiarias de la izquierda. Señor Gago, ya que usted es diputado por Pontevedra, cuéntenos, ¿cómo valoraría la gestión de la Junta en toda esta crisis? Pues, mire, por poner un ejemplo, dentro de las medidas en el paquete económico que se ha ponido en marcha la Junta de Galicia, una de ellas, precisamente, es para corregir esas desviaciones ilógicas que está llevando a cabo el Gobierno de España y esos intereses de los cuales yo le hacía referencia que han de tener que pagar los autónomos y aquellos empresarios que accedan a un préstamo oico o algún tipo de concesión económica, pues los va a subir la Junta de Galicia con cargos a la Junta de Galicia. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer ahora mismo, que es rebajar impuestos, eliminar impuestos y favorecer, en definitiva, la subsistencia y la persistencia de las empresas que en estos momentos están ya acumulando dos meses y a lo mejor tres meses en el próximo mes de inactividad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector hostelero, el sector de las agencias de viajes, que yo conozco por formación profesional, no simplemente se soluciona el problema abriendo la verja, sino que, como todo el mundo sabe, por ejemplo, hasta que se abran las fronteras, hasta que se normalicen los desplazamientos, hasta que haya una tranquilidad psicológica normal dentro de la sociedad española y de la sociedad también europea y mundial, evidentemente no van a tener demanda, no van a tener consumo, no van a tener actividad económica. Por lo tanto, hay que ser excesivamente sensibles con las personas que, en definitiva, se han arriesgado en su momento, que han generado empleo, que han permitido salir de la crisis, que les hemos obligado a apretarse el cinturón y que ahora se sienten abandonados por un gobierno que lo único que le preocupa, en definitiva, es el grado de asentimiento social y, en definitiva, generar una dependencia, eso sí, pagando intereses por parte del Estado. Bueno, y vamos a ver qué tal van las cosas por Galicia. Hoy hemos leído en el diario de Pontevedra que hay una gran preocupación en las Rías Baixas por el impacto económico de la pandemia y en el faro de Vigo, ahí estamos viendo la portada, resulta que podemos leer que las restricciones hasta fin de año abrirán en el sector turístico de Galicia un agujero de 5.700 millones, las pérdidas se dispararán al 80% y en el escenario más optimista se destruirían 32.000 puestos, los turistas caerán a la mitad en el Xacobeo. La verdad es que preocupantes titulares todos los que vemos, ¿no? Pues, imagínense, ¿no? Las Rías Baixas es un... El turismo de las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra es un motor fundamental, ¿no? Toda la línea de costa, fundamentalmente, pues, tiene... Lo que es el turismo, lo que es la hotelería, la hostelería, la restauración, tiene un peso muy importante en la economía y, evidentemente, en el empleo, ¿no? Y hay una enorme preocupación. Desde luego, cuando se toman decisiones, cuando uno activa protocolos, cuando uno tiene la responsabilidad de adoptar decisiones, ha de ser muy ecuánimo y consecuente y tener siempre la anticipación como bandera. Cuando no se toman esas decisiones, posteriormente se ven las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son, por desgracia, mucho más duras de lo que podíamos imaginar hace unas semanas. Lo que sí es cierto es que, a través del asunto de Galicia, yo creo que vamos a luchar y se va a luchar todo lo posible para intentar minimizar la lesividad en materia económica que está generando el COVID. Afortunadamente, hemos conseguido ser una comunidad autónoma que esté por debajo de la media, muy por debajo de la media en porcentaje de fallecidos dentro de, digamos, comparativamente hablando con el resto de comunidades autónomas de España y también en volumen de contagiados. Y eso implica, probablemente, que estemos en condiciones, adoptando medidas con sentido común, que es lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo, de poder, a lo mejor, liberalizar algunos sectores o evolucionar en positivo hacia movilidad, hacia una libertad de movilidad y de actuación y de comercial que, a lo mejor, en otras regiones de España no podría ser. Pero yo confío, en definitiva, que el sacoveo, que es muy importante para Galicia y para España, finalmente, bueno, pues consiga atraer ese volumen de, bueno, pues de personas y extranjeros y, en definitiva, de compañeros y compañeras que vienen a nuestro país a conocer un puesto, algo tan histórico como este Camino de Santiago y como es la Catedral de Santiago y el Apóstol de Santiago. Esperemos que sí pueda ser, don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso por Puentevedra. Que vayan bien las cosas por Galicia y muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Ha sido un placer. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Muy buenas noches.